Disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República También no es la que es copia ¿Es copia, dice? Es terrible ya Que hombre, visionario es el jodo Si me declaro inocente, totalmente inocente Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio Vamos a conversar el día de hoy con Augusto Álvarez Rodríguez del Grupo La República Augusto, bienvenido como siempre Pedro, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a Rajes del Oficio Un gusto de estarse otra vez acá Bueno, empezamos por las declaraciones de Vladimir Serrón Que dice así En el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución Ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica ¿Tus impresiones? Mi impresión es que cualquier persona que lance ese tipo de afirmaciones Debería ser investigado por el Ministerio Público Porque lo que está promoviendo es acciones de lucha armada Porque no sé de qué otras maneras uno puede entender Que cosa es una vía no pacífica Pero cuando esta persona es la persona más poderosa del Perú Como sin duda lo es Vladimir Serrón Porque Vladimir Serrón es el que corta el jamón en el gobierno de Pedro Castillo Que es una persona que puso el ánime Que se jacta de no leer periódicos Cree que el que se informa es un ocioso El que ve televisión, ve una encuesta Es un ocioso Entonces el que manda en el país es Vladimir Serrón Y cuando él lanza ese tipo de acusaciones Uno puede decir Es un bocón que está lanzando cosas Pero puede decir no está jugando a la verdad Yo no me canso de tener mi libro de cabecera Es el libro gordo de Petete De el señor Serrón Y acá está escrito Este señor de lo que no se le puede acusar Es de ir adelantando las cosas que quiere hacer Por tanto estamos ante un peligro esterreal Y que eso ya pasa de llevar al Perú al abismo Pasa de llevarlo a otra instancia ¿Tú dirías que Serrón es el presidente en las sombras? Sí El señor Serrón es el que domina la escena Porque a mí me gusta mucho entender La personalidad de los presidentes Y entenderlo Y he conversado con mucha gente Que ha ido a conversar con el presidente Yo nunca lo he visto No lo conozco Pero sé de líderes políticos Que han ido a conversar con él Y cuando les he preguntado ¿Ya han llegado a un pacto o algo? O hay una posibilidad de eso Pues lo que te dicen es que Van donde el señor Castillo Entonces Castillo mira, mira, mira Y no con una cabeza clava Entonces hablas con alguien ahí Y no pasa nada Luego va el carnal Barreto Va Max Hernández Y le plantean, hablan cosas Y entonces salen y dicen Sí, va a haber un nuevo gabinete Va a todo corregirse Castillo se da cuenta que ha hecho malas cosas Máximo San Román Estuvo la semana pasada con él Y vi una entrevista Que la verdad que era muy reveladora Con Mario Ghibellini Donde decía Máximo San Román Fui donde Castillo Y le dije que Serrón Está haciendo malas cosas Y Mario le preguntaba con razón ¿Y qué le dijo el presidente? Entonces decía Me miraba fijamente Y no reconocieron Y le dijo Entonces yo le dije Que esto tenía que cambiar ¿Y qué le dijo el presidente? Me miraba fijamente Y a la cuarta pregunta ¿De qué le dijo? Lo que dijo Máximo San Román Era No me decía nada Pero sus ojitos me decían Que parecía que estaba entendiendo Que eso estaba mal Otro hecho Otra vez fue Cuando hubo la crisis De gabinete Entre Valer No del tercer gabinete Hubo un tuit Muy interesante De Valdemar Serrón Que sacó un tuit Y dijo Soy presidente Del consejo de ministros Voy a ser nombrado Lo haré muy bien Por el Perú Etcétera Y a la hora Tuvo que borrarlo Y lo que había pasado Es que el buen Valdemar Fue Y le dijo al presidente Presidente yo me ofrezco Para ser presidente Del consejo de ministros Y entonces Castillo Mira, sí, mira, sí Y entonces Puso el tuit Y luego tuvieron que decirle No, así es el presidente Mira y no responde Y otra gente Que ha ido Y dice que La única El único momento En el cual Se ha entusiasmado Y ha sentido Que conectaba Era cuando le decían Las corridas de todos En Chota ¿Cómo son? Y ahí decía Por favor Ahí sí Las haranas somos señores Y el único momento La verdad que Es una persona Que es un pusiláneo ¿Tú te imaginas Una persona Que no responde Al lado de Vladimir Serrón Que es un bocón Digamos que es un Muhammad Ali Del hablar, hablar, hablar Hablar Se lo come Y se lo patea Y le pasa el carro Por delante y por atrás Entonces estamos Ante una persona Que se siente El fiel Castro del Ande Y un pobre presidente Que es un pusilánime Que no ¿Te imaginas eso? En los hechos Serrón Es el que corta el jamón Nombra a los ministros Hace lo que quiere Y ahí va Ahora Como están las cosas La calle que no se moviliza Y está Cada vez Más evidente Confluencia Entre intereses De los extremos En el Congreso ¿Te imaginas llegando A Serrón Y a Castillo Hasta el dos mil veintiséis? No No, ni la vaina Eso ni la vaina Que llegan Si no se me ocurre Que esto que hemos visto En estos nueve Diez meses Ya no sé cuánto va Se pueda extrapolar Y repetirse Hasta el año dos mil veintiséis Es como que tú dijeras Mira, vamos a jugar Contra Brasil Y nos metemos todos al arco Los noventa minutos Y aguantamos Dices, no hermanito Eso no funciona Te van a meter el gol O sea, esto se cae Yo no siento Que un país Que está con una inversión Cayéndose a pedazos Este, que no se está Generando empleo Mira, Pedro A mí me sorprende La poca capacidad De indignación Que tenemos en el Perú Yo sospecho Que mis programas En la República No los ve absolutamente nadie Y que mis columnas No las lee nadie Porque vengo soltando Una cifra Que debería haber generado Una indignación Y ya yo la tomé De lo que dijo El autor Elmer Huerta La semana pasada Ha salido un informe De la OMS Que da las últimas cifras De cómo va Los muertos por COVID En el mundo En el Perú No han muerto Doscientos diez mil personas Como se viene Este, creyendo Informando Ha muerto Trescientas cuarenta mil personas Es la información Que se deriva De los estudios De la OMS Esto es gravísimo Somos el país Con más muertes A nivel Proporcionalmente A nivel mundial De lejos Han muerto Cuatrocientas treinta y siete Personas Por cada cien mil habitantes Y vamos perdiendo La capacidad de indignación Perdemos la capacidad De indignación Con las cosas Que ocurren Cotidianamente En el país En el Congreso En el gobierno Y creo que el gran riesgo Es que ¿Por qué la gente no sale? Es porque nos estamos Acostumbrando A que eso es parte Del paisaje natural Pero hay elementos Que la pradera La chispa está ahí Ocurrió hace unas semanas Hace un mes Cuando dijo el presidente Ese toque de queda Que nos avisó Dos horas antes Uno nunca sabe Por dónde va a reventar La cosa Pero yo estaría muy seguro Que esto revienta Y que revienta este año Este año Sí Y que lo que hace el Congreso Cuando llega Navidad Me puedo equivocar Pero yo creo Que es mucho tiempo Que lo que están apostando Los sectores políticos Es a llegar a la elección Del 2 de abril Y lo que pretenden Es acumular fuerzas Para repartir de nuevo El naipe ahí Y comenzar Un nuevo partido Una nueva partida De póker Un poco de mentirosos Pero yo no creo Que esto dure más Porque el empleo Se está cayendo La pobreza está creciendo Y la gente se va cansando Y lo de Ucrania Con Rusia No está para quedarse O sea No está para irse pronto El señor Putin En su discurso Del 9 de mayo Día de la victoria Dijo La victoria está muy lejos Y esto va para rato Y el mundo se viene Con un impacto económico Muy fuerte para el Perú Y no hay una capacidad De reacción Yo creo que esto viene mal Y que va a acabar Terminando como siempre acaba Por la parte económica Cuando a la gente El bolsillo le aprieta mucho Se surgen unos entusiasmos Democráticos y políticos Tremendos Ahora lleno a los temas Del día Tus impresiones Sobre la elección Del nuevo tribunal Constitucional Según la presidenta Del Congreso Hubo una labor Transparente No parece que fue Transparente Porque el proceso De selección La verdad que Lo han hecho En horas muy extrañas Los cuestionarios No estaban armados Para que puedan ser Equitativos Por ahí no caminó La cosa Y al final Te acaba saliendo Un TC Muy conservador Sin mujeres Pero más allá De eso Uno no le puede No gustar Ser conservador Progresista Lo que sea Pero cuando te queda Un tribunal Constitucional Con siete miembros Conservadores Pasa lo que está pasando En Estados Unidos Con la Corte Suprema En temas como El aborto Que están trabajando Leía un editorial Del Economist Muy bonito Muy interesante Cuando te dicen Las cortes Tienen que de alguna manera Reflejar lo que pasa En el país Y no pueden imponer Cosas Y esta Corte Suprema En Estados Unidos Puede estar Yendo por ahí Y puede estar Generando Una pérdida De legitimidad social Yo creo que lo mismo Está ocurriendo Con este TC Pero es un TC Que no me gusta Pero en fin Es lo que no puede esperar Otra cosa De este Congreso Lo que sí me llama La atención más Y me interesa Es que se ha producido Un pacto De izquierdas Y de derechas Que creo que Le está dando Un nuevo cariz A un Congreso Que ya está aprendiendo A manejarse A votar Con alrededor De entre 90 y 100 votos Y con eso Dominas todo Dominas la posibilidad De que no se vaya A una vacancia Dominas la posibilidad De que no se vaya A una disolución Del Congreso Manejas las cosas Y el mensaje central es Acá no se mueve nadie Carajo Acá nos quedamos Hasta el final Pero lo que no están contando Es que la calle Va por otros ritmos La calle se está molestando más Y a la gente En el Perú No le gusta Gobiernos corruptos Sectores políticos Corruptos Y eso Y cuando El bolsillo aprieta Y haya menos para comer Y estamos avanzando En esa dirección Eso se va a caldear Mucho más ¿Qué grupo político Dirías tú Que ganó Ayer Con esta Con esta Conformación O nueva conformación En el Tribunal Constitucional Yo creo que Valdemar Serrón sigue siendo El que va tomando La iniciativa Ayer perdió En teoría A diez integrantes De su partido Pero les acaba De poner anoche Un tuit Serrón Diciendo Bueno Eran los maestros Que están un poco Por su lado Pero al final Todos vamos a votar Apoyando a Pedro Castillo Que en la palabra Que en la palabra De Serrón Van a seguirme Apoyando a mí Porque Serrón Es el que toma Las decisiones Del gobierno Y entonces Él va a seguir Este manejando Él El señor Serrón Lo que ha logrado Es recuperó terreno Luego que perdió Porque Bermejo Se metió por los palos Etcétera Lo que logró Fue un acuerdo Con Aníbal Torres Con quien al comienzo Del gobierno Como en agosto Acuérdate Esa reunión Que hubo en la casa De Aníbal Torres En la calle Roma Donde un sábado Por la noche Se reunieron Este Aníbal Torres El presidente Castillo Invitaron a A Pancho Guiguren Y por otro lado Estaba Este El El politburo Estaban Estaban Serrón Bellido Que era premier Y este Roger Najar Que es el que es El que lo tienen Ahí en la En la banca Calentando Por si lo meten A Serrón Entra este Este rollo Entonces todo iba muy bien Habían pedido un chifa Y cuando este El señor Aníbal Torres Dijo y por eso Tiene que cambiarse O creo que lo dijo Este Pancho Guiguren Por eso el presidente Cree que debe cambiarse De premier O sea por bellido Se le cambió El guantán de la mano A A Vladimir Serrón Y empezó El tole tole Y a gritos Y todo Ahí acabaron peleadísimos Y Torres era alguien Que era el enemigo Público de De Serrón Lo que logró Serrón Luego a la caída De Valer Entró Bermejo No en Pero por lo claro Bermejo entró muy bien Pero se olvidó De que no podía poner A uno A alguien que le pega A su mujer Y a su hija De premier Este Ahí lo que logró Serrón Fue recuperar espacio Dominar el congreso Y pactar Con Torres Para que sea El premier Mascarón de proa De su gabinete Entonces Torres Lo que tiene hoy en día El señor Serrón Tiene a Castillo De presidente A Aníbal Torres De premier En una En una PCM Te cuento que De acuerdo a lo que he investigado Y escuchado Es una PCM Dominada por Bellido Bellido puso A su gente Del comienzo Y no se ha cambiado Absolutamente a nadie Y entonces El señor Torres va por todo el país Insultando a la gente Hablando de Hitler Y todo Y el que maneja La PCM Es Bellido O sea Serrón Y es así como está manejando El país Serrón Avanzando en la dirección De De qué De colocar a su gente En Provías En el Ministerio de Salud En el Ministerio de Energía Y Minas En todo el sector público En el Ministerio de Interior Nombran a los prefectos Su prefecto Gente de Este Entre Entre Perú Libre El Movadef Etcétera Y van tomando Y el sector público ¿Por qué? Porque lo que tiene Es un modus operandi El señor Este Serrón Que es como Este operó en Junín Por la cual lo condenaron Este Por un Por un Por ladrón Este que es Usa la chequera del Estado Para tus fines políticos Y lo que él busca es Tener esa gente clave En todo A nivel nacional Provías Etcétera Usar la chequera del gobierno Y están financiando Radios regionales Para que tengan publicidad A favor de la asamblea Constituyente Y como caballito de batalla Para que en la elección Del 2 de octubre Puedan ganar Y lo otro importante Son los consejos De ministros descentralizados Hoy se van a tumbes Yo digo ¿Cuándo gobierna esta gente? Porque va El presidente Con todo su circo A todos lados Y son unas tonterías Porque si se van a un auditorio Este ya controlaron El primer consejo En Huancayo Se entró gente Que le dijo Oiga vayas Este No ya no Ahora todo está dominado Calculado Y es propaganda Transmiten en canal 7 Las 8 horas de discurso El señor Este Aníbal Torres Sigue hablando de Hitler Quiere explicar su teoría Pero va avanzando Y es propaganda Para la asamblea constituyente Y para el gobierno Quieren ganar la elección Del 2 de octubre Y al día siguiente 3 de octubre Es decir Hoy empieza la revolución Perdón La revolución De Vladimir Serrón La relación prensa-poder Claramente por parte del ejecutivo Hay una urticaria Clarísima Respecto de la prensa independiente Pero el día de ayer También en el congreso Se impidió El acceso a la prensa Con el argumento De que no era conveniente Que participaran los medios Esto lo dijo Concretamente el congresista Montoya De López Aliaga Pues Montoya Expresa lo peor del congreso En términos de libertades Pero yo creo que Tanto el congreso Como el gobierno Van igualito En contra de la libertad De expresión Y lo que dijo Montoya Ayer es interesante Porque dice Usted debe enterarse Solamente del producto final No del proceso ¿Qué cosa? Justamente La prensa se debe enterar Del proceso Quiere saber Porque algo pasa Con este proceso En que el chorizo Que sale de este Camal Que es el congreso Apesta Y huele Queremos saber Cómo están haciendo Esos chorizos Y siempre te dicen El problema es que Las leyes Etcétera Uno se fija Cómo sabe Son como los chorizos Que de veces El producto final Y te gusta Pero no sabes Cómo están hechos Y a veces puede no gustarte La prensa está justamente Para desnudar las cosas Saber qué es lo que ocurre Y el señor Montoya No quiere que eso suceda Y en eso son igualitos El congreso Y el gobierno Van en contra De la libertad de expresión Sin perjuicio de eso Yo creo que cada quien En su estilo Con su forma de ver las cosas Hay en el Perú Una pluralidad de medios Y la prensa El Perú está haciendo Un buen trabajo Está haciendo un buen trabajo De denuncias que están ocurriendo A veces pienso Si estamos en un momento De declive Del perimo de investigación Porque Yo no sé Pero ya me A veces me confundo Pero van saliendo Nuevas investigaciones Nuevas vacunaciones Contra Pedro Castillo Muy sólidas Y sin embargo No pasa nada Como la de plagio Como la de plagio Que me parece gravísima Que es gravísima Pero él simplemente Lo que responde es Como le dijo ayer A la gente En Andahuaylas Ustedes Acá han llegado En encuestas Acá llegan Los periódicos Los que ven periódicos Y los que leen periódicos Y ven noticias Son ociosos Nosotros estamos trabajando Y claro Con alguien con eso Se entiende Por qué cree Que la invasión Es a Croacia Y no a No a Es un ignorante Y de eso Aprovecha Cerrón Que lo manipula Y lo lleva Pero él Pero él es culpable Él fue elegido presidente Y ahora se enreda Más las cosas Con lo que acaba de pasar Con este empresario Villaverde Que lo que sale Es una cuestión Ya no de ladrones Que son los que parece Que han estado arreglando La obra pública Para cobrar coimas Sino que le dice Y yo sé que La elección Fue con fraude Entonces esto le permite A la oposición Que es igual de salvaje Igual de bruta Y achorada Que siempre A decir Ahora van a presentar Una moción De vacancia En el Congreso La verdad que pobre Perú Es como Te da ganas Cuando uno ve Al gobierno Y a la oposición De jalar el water Y que se vaya Sí Y rapidito Así es Y taparlo Y si no se va a meterle El desodorador Ahí hacia abajo Así es En tu ranking De congresistas malos Montoya ¿Montoya es el peor? No 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 sé No Yo diría que Yo diría que Rescataría La competencia es dura ¿No? Muy dura No sé cuál es el peor Pero lo que sí veo Es que Pero Montoya Está ahí Entre los 10 peores Porque son de los más destacados Pero igual es Valdemar Cerrón Igual es Y por todos lados La verdad De derecha De izquierda Distinguiría Alguna gente Que me entusiasma Que me parece Que es interesante Pero no mucho más ¿Quiénes son los que se salvarían En ese Por ejemplo Me parece que Algunos congresistas Por ejemplo Está discrepo De mucho De su enfoque Ideológico Pero Arena Tudela Me parece que es una revelación Del Congreso Que se prepara Que va con mensajes Bien estructurados Ya no me interesa Estar de acuerdo Me interesa Que sea consistente La gente Que no sea consistonta Que pueda expresarte Una idea Una posición Cuando uno ve a la gente De la mayoría De discursos Y yo no sé Por qué sigo Teniendo esa mala costumbre De ver Las sesiones del Congreso Es para llorar Entonces La poca gente Que puede tener Un mensaje consistente Aunque uno no esté de acuerdo Me llama la atención Anderson Me parece que es interesante Que abra Me parece que es un congresista Que sabe a qué cosa Apunta Y hay unas 10 personas En este Congreso Pero no mucho más La verdad Yo creo que 10 Es un número generoso Además De tu parte Generoso Puede ser Siempre has sido muy generoso Tú Lo soy Yo Mi estilo positivo Para el país Siempre se ha destacado Este Y tu nombre va a ser Pobre Perú Pobre Perú Pobre Perú ¿Qué tenemos que hablar? Está bromeando Oye No, no, no No Pero Este Nunca es más oscuro Que cuando ya va a amanecer Mi querido Augusto Un fuerte abrazo Como siempre Gracias Y hasta la próxima Gracias a Pedro y Antonio Cuídense mucho Un placer del oficio Y con ustedes amigos Luego de esta Positiva entrevista Un lindo Tome Tome Tome